Tenemos una interesante entrevista, cambiando un poquito el giro en este momento del programa. Está con nosotros José Luis Marmolejos, Jochi y Jimena Pessoa. Jimena es chilena, pero ya es radicada aquí en nuestro pueblo, ¿verdad? Sí, hay una actividad muy interesante llamada El Ritual de los Elementos. Yo me voy a permitir presentarlo a los dos, darles los buenos días, para que ellos nos pongan en contexto de esta actividad que se estará desarrollando aquí en San Francisco de Macorís, en el Club Esperanza, precisamente. Buenos días, Jimena. Buenos días, José Luis. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy buenos días. Muchas gracias. Muy bien. Qué bueno, José Luis. Buenos días. Gracias por la invitación. Sí, estamos aquí para invitarle a todo el público de San Francisco de Macorís de esta actividad. La actividad se llama Ritual de los Elementos. Cuando escuchamos la frase, como que nos transporta a un tanto algo espiritual, de las energías, del ambiente. Háblenos un poquito de la actividad en que va a consistir y si tenemos las imágenes en la medida en que ellos se explican para que la gente pueda conectar mejor con lo que nos dirán. Sí, bueno, tú captaste bien el ambiente que queremos generar en esa actividad, ¿no? Es una actividad de creación de Hochi, la verdad. De él ha nacido durante años y años. Él ha estado ahí por querer generar este tipo de performance, porque realmente es una performance, ¿no? Y entonces, sí, lo que nosotros queremos hacer con esta actividad es precisamente conectarnos, conectarnos a través de los elementos que realmente son los que conforman todo nuestro ser, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver con la espiritualidad, conectarnos con ese ser interior. Señor, le doy la palabra a Hochi para que más o menos explique más… Exacto. Hacerles un poquito, Hochi, al micrófono. La exposición, ¿verdad?, es… ya se ha convertido, como quien dice, en un colectivo, porque la semilla yo la compartí, la sembré, ¿verdad? Y entonces fueron surgiendo cuatro lienzos, que es el trabajo así principal, es la semilla. Son cuatro lienzos, tierra, agua, aire y fuego, entonces con una instalación visual, con elementos, piedras y todo eso. Entonces, pero eso, esa es la parte importante de que donde interviene la música, esa conexión de meditación también. Y todo fue fluyendo, es la palabra que yo le digo, fluir, todo fue dándose. Este, y sí, es un proyecto que yo tenía días, años, como Ximena lo dice, estaba ahí un poco engavetado, entonces lo fui trabajando, fui… casi tuve a tirar la toalla, pero dije no, y hubieron personas que sí me dieron ánimo para seguir hacia adelante y ahí vamos. Ya mañana es la actividad, entonces… Xochitl, Ximena, vamos a hablar un poquito, usted nos narró como el proceso de, ya que llegan a la parte final de la actividad. Mañana martes 23 a las 6 de la tarde en el Club Esperanza. Hablar de ritual, hablar de los elementos, usted mencionó aire, tierra, fuego y agua. Bueno, veo en las imágenes, por la parte de la tierra, verdad, las piedras, ¿qué se va a observar allá? O sea, ¿qué tipo de conexión habrá? ¿Qué presentación obtendrá la gente que tiene esta cercanía por los aspectos espirituales, esta conexión con todo lo de afuera e interno? Sí, bueno, la idea es poder hacer una performance que comprende, digamos, tanto la parte visual como la música y la meditación, ¿no? Es un conjunto de cosas. Dentro de toda esta contingencia que nosotros hemos estado viviendo, ¿no?, que ha sido un poquito difícil para todos sobrellevar y que se ha prolongado durante tanto tiempo también, yo creo que es importante que podamos hacer este tipo de actividades como gestores culturales también, que queremos poder llevarle a la gente un poco de, bueno, de esperanza, como el mismo club, ¿no? Este, y tratar de sacar a la gente de esas sensaciones que todavía quedan un poquito así como de miedo, de inseguridad, ¿no? Yo creo que básicamente ese es el objetivo. Trabajar la parte espiritual a través de estas exposiciones. Sí, y fortalecernos. Bueno, yo me estoy yendo muy en la profunda, ¿no? Yo entiendo un poquito porque tengo afinidad con esos temas. Exacto, pero la verdad es, ok, dar un espectáculo, hacer una actividad en donde la gente pueda empezar a volver a los espacios, ¿no?, para compartir unos con otros, porque al final, bueno, tal vez sea una sorpresa, pero al final queremos hacer, digamos, con la gente que va una especie de compartir, hacer un brindis, ¿no?, muy natural. Pero esa es la idea, de ir otra vez saliendo, saliendo de nuestro, de nuestras cuevas. Del miedo, del miedo. Claro, del miedo, saliendo del miedo y poder ir desarrollando este tipo de actividades para también que la gente se entretenga, porque al final es una actividad abierta a todo público, ¿no?, entiéndame. Y aparte de este aspecto espiritual, está, por supuesto, la parte artística. Es, Jochi, me gustaría que hable un poquito de las exposiciones que habrán allá y de usted como artista. Bueno, exacto. Bueno, es una individual, pero que ya se ha convertido en una colectiva, como te decía al principio, porque fue una semilla que yo he sembrado, entonces, pero que he ido involucrando, tú sabes, amigos, hermanos de artistas de la cultura. Leonardo Herrera, el Daco, Antón Doe, Julián Ulerio, Julián Pichardo, José Luis Polanco de Teatro, Ida, y muchísimos más que van a ir, porque la idea es, aquí en San Francisco pasan pocas cosas, por no decir que no pasa nada, ¿verdad? Bueno, entonces, la idea es que también podamos ir uniéndonos, ir integrándonos más los artistas de aquí, de San Francisco de Macorís, para así ir trabajando y creando cosas en colectivo. Ahí está ese Club Esperanza, un espacio maravilloso que se puede utilizar para diversas actividades. Entonces, esa es la idea del ritual de los elementos. Un punto interesante, Jochi Jiménez, amigos televidentes, que usted dijo, sé que es en interés de denostar, pero es cierto que en nuestro pueblo pasan pocas cosas en torno a actividades, recreación, y este tipo de actividad me parece muy interesante porque conjugan varios elementos que nosotros no estamos acostumbrados a ver realmente, si vemos exposiciones artísticas, pero ustedes han buscado hacer una combinación de algo que aquí no se practica mucho y que me parece interesantísimo, hay que decirle a la gente que vaya a disfrutar un ambiente diferente, arte, el aspecto espiritual del alma, de las energías, la música. Sí, tal cual como tú lo has dicho, de repente la gente un poquito se extraña, por eso mismo, porque no son actividades, digamos, como normales, comunes, pero es una oportunidad, es una oportunidad como entretenimiento, como actividad diferente, como para volver, sí, va a haber música, va a haber arte visual, va a haber gente, gente maravillosa, todos somos parte, como dice Jochi, de un colectivo que se está gestando, digamos, estamos conformando un grupo bastante grande con gente muy talentosa de esta ciudad, o sea, yo, permítanme decirlo, pero yo soy chilena, pero ya, yo estoy completamente franco-macorizana, sí, 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 porque por eso mismo, porque realmente lo que a mí me mueve es el arte, ¿no? Entonces, aquí he podido converger con muchas personas, lo repito, muy talentosas, y entonces tenemos que hacer cosas, ¿me entiendes? Sí, excelente. ¿Es abierto o es un pago de boletas? Sabemos que el club, o sea, ¿qué hay que generar para poder la actividad? ¿Dónde conseguir las boletas, si hay allá mismo? Bueno, la actividad es totalmente gratis. Ah, muy bien. Se ha pedido, yo he pedido algunos... Apoyos. Apoyos, pero todavía no han llegado, pero vamos caminando. Entonces, que eso es una de las situaciones que tenemos los artistas, que a veces tenemos algún proyecto y queremos llevarlo bien lejos, pero a veces se hace difícil. Sí. A veces cuando hay ayuda, cuando hay apoyo, la cosa puede ir más lejos. Entonces, y este proyecto, como yo le comentaba a Ximena, sería bueno seguirlo expandiendo, seguirlo llevando a diferentes espacios, diferentes lugares, para que la gente lo vea. Excelente. Mañana martes a las 6 de la tarde en el Club Esperanza. Vamos a presentar la imagen para que la gente pueda conectar con lo que José y Ximena, pues hemos estado hablando acá de esta interesante entrevista, de esta interesante actividad que estará mañana. Hablan un poquito de las imágenes, ahí vemos, vamos a poner la otra, ya la presentamos. Ahí vemos unos cuadros pintados a mano, ¿verdad? Sí. Por supuesto. Háblanos un poquito de esto. Ese ya es el proceso de trabajo, de realización. Entonces, son lienzos, donde yo he, bueno, esos lienzos están en el día, están en la noche. Yo le hago los rituales a ellos también. Es algo bien mágico. Sí. Este, algo bien interesante que ha ido surgiendo. Este, y vamos a esperar que la gente vaya mañana para que disfrute de este trabajo, de este ritual, porque es un ritual. Este, de hecho, yo cada noche dejo que la luna le den a los cuadros y en el día que el sol le dé también. Bien, es decir, son de las cosas que a uno le llegan, tú sabes, como artista, porque, imagínate, es así. Sí, sí, José, realmente la gente tal vez lo escuche y dirá, pero bueno, ¿y qué es esto? Realmente, en lo particular, valoro y me parece muy importante este tipo de presentaciones, de presentar otros aspectos del arte, de lo que es la vida. O sea, no solo es el día a día, la rapidez, el trabajo, las redes, el internet. Hay otros elementos de la vida que nosotros dejamos de lado. A veces, sencillamente, no conocemos. Un asunto cultural también. Son sectores un poco limitados o muy mínimos los que trabajan estos aspectos del alma, de la ambientación y todo lo demás. Y por eso lo quiero destacar mucho acá en el programa. Me gustaría, Jimena, unas palabras finales en torno a la actividad y al propio tema. Y de usted, José, para entonces ir finalizando. Muy bien. No, felices estamos de poder tener este recibimiento y esta apertura, ¿no? A lo nuevo, a lo distinto. Así es que, personalmente, los espero mañana a las seis de la tarde para que compartamos este ritual, este ritual espiritual en donde vamos a conectar todos los elementos que conforman nuestro ser para encender nuestra llama interna y de ahí hacia afuera expandirla hacia todos nosotros. ¡Hochitl! ¡Wow! ¡Excelente! Tierra huye, agua e uu, aire, fuego que quema. Ritual de los elementos. Están todos invitados. Mañana en el Club Esperanza a seis de la tarde. ¡Excelente! De mi parte también la invitación a todos los amigos televidentes a participar de esta actividad que conjuga varios elementos y muy interesantes. ... ... ...